All the way up, all the way up Si señor TwiggerKill5 Muchas gracias Máquina, máquina tremendo Máquina otro suscriptor, si señor Que buena y que, como me gusta Escuchar la de I'm all the way up Si señor, a ver venga A ver, la de pruebas Vale, después vamos a tu tiktok No me he olvidado Uy, este Que video es esa, another day in Colombia Another day in Colombia Another day in Colombia, venga, vamos a ver ese Pero es que me pone, que igual no es apto para todo el mundo Ah, me reaccionó a ese en Twitch Así que no pasa nada, another day in Colombia A ver Eh, reacciona a las mejores frases De Rajoy, venga, después puedo hacerlo A ver como Pero como es la miniatura, tengo que ver la miniatura A ver si la encuentro Another day in Colombia 18.000 visualizaciones, ostras Creo que es este Estoy casi seguro de que es este El que me has enviado Efectivamente, ya me va a poner aquí lo de A ver, que pasa Que pasa, porque no puedo ver Video con restrición basada en las normas de la comunidad Ah, esto que es Lo entiendo y quiero continuar Bueno chicos, yo creo que todo el mundo puede Puede ver esto, o sea que no No os rayéis Que no vais a ver aquí nada extremo Colombia Bueno, si esto es actualizado Cuidado, eh Puede haber video Polémico Agricultores A ver Oh, este lo he visto, este lo he visto Oh, shit, blanco Hijo de puta huevo Qué cabronazo el niño Papacito Hola, hola, presión Uy, sos muy linda Colombia, ¿de qué parte de Colombia eres? De medallo, papá Oh, shit Os voy a hacer una pregunta muy seria en el chat, ¿vale? Vais un día de fiesta Y de noche os encontráis con una mujer así Ligáis con ella Y os la lleváis para el huerto Claro Ahora os voy a presentar el siguiente dilema Cuando estáis desnudando y tal Veis que tiene regalito Un regalito muy, muy grande Y os... Y cree... Si está algún moderador mío Por favor que haga la encuesta ¿Qué hacéis? ¿Termináis la faena? ¿O cogéis y os vais? Yo no voy a opinar Yo no voy a decir nada Solo os voy a dejar a vosotros que reflexionéis O sea ¿Qué haríais? ¿Encontráis una mujer que parece ser una mujer? Como esta Salís de fiesta Congeniáis muy bien con ella Y llega el momento de la verdad Pero os encontráis una terrible... Descubrís una terrible sorpresa ¿Qué haríais? ¿Terminaríais o no seríais capaces? Yo dejo ahí la encuesta Me desaparezco como mi papá Agarro depresión XD Dios Yo no voy a decir Yo no voy a decir lo que haría Yo me lo guardo para mí Pero vosotros podéis debatirlo en... En el chat ¡Dios! Cidadanos Y se llevaron ese man por una vez Se pegó al man Porque pensó que era un jatero Jejeje Vamos a ver que al man lo llevaban escoltado Porque llevaba un poco de plata Y se lo llevaron detenido por... 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 ¡Uy! 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 ¡ Godzilla! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ni Bruce Lee, ¿eh? ¡ crochet parkour! ¿Enserio? ¿Enserio? Las mujeres aquí Paseando Y el policía haciendo el gamba Delante de ellas Estaba intentando impresionarla Chaval La gente pensando en esto En esta gente destino yo mis impuestos Si señor Kevins Kevins, bienvenido al canal Máquina, a ver, seguir Salgo corriendo, sigo con el acto, vale Esa encuesta me gusta, de las mejores Yo no puedo votar, ¿por qué? Venga Yo voy a votar también Bueno, no se sabe No se sabe que voté Eso va para la UFC Un día tenemos que hacer un directo Cuando haya la UFC 262 Igual me planteo hacerla en directo con vosotros Obviamente no os puedo enseñar imágenes Pero igual me planteo ahí empezar a comentar Mis noches de UFC ¿Se siguen? ¿Qué cojones? Cojones, tío Cuchillo puede Suéltelo Suéltelo Uy, qué cojones ¿Qué cojones? ¿Ha sido el taser? ¿Ha sido un taser? ¿Eso a los huevos? A los huevos directo Suéltelo 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 Sí señor Nuevo seguidor R G L X Bienvenido máquina Eres un máquina Sí señor Oh, cogiendo el rebufo del autobús Esa gente Esto lo hacía un compañero mío del trabajo Cuando tenía moto Se ponía detrás de los camiones Con la moto para ir calentito Y llegaba todo lleno de aceite negro Esta chavala y este Que por cierto van los dos en la bicicleta Van a acabar negros Pero negros Más negros que el negro de Whatsapp Vale, esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba A ver, vamos a verlo otra vez Porque es que además es caída doble Molan cuando son caídas dobles Es doble de diversión Los parceros Los parceros A ver, a ver, a ver Algo va a pasar Las motos, tío Las motos Llega a ser mi moto esa Guau Red Bull Dinero, dinero, dinero Aprende algo, dinero Policía Mario Bros Policía Mario Bros Es buenísimo este vídeo O sea, es buenísimo De solo pasa en Chile Y otro día en Colombia Desaparecido Se lo ha tragado la tubería Consumidores Sube de la moto Que te vamos a llevar ¿Qué hay en la moto? No, no, no te como Yo voy a hacerme eso Yo siento que usted me va amarro Con una pista y me va a arrastrar Dios, tío Tío, tío, tío ¿Por qué no te sube? Porque yo no soy delincuente No, pero si eso no es delincuencia Esa chula No, me da mucha pena Me da mucha pena Silencio Oh, shit, va a pasar algo épico, tío Va a pasar algo épico Con la música Tengo que verlo otra vez, la música, de verdad La música es demasiado Es demasiado Le estaba atracando por eso Por eso se metió la mano en los pantalones Antes, vale, ahora lo he entendido Todo, tío Va a sacar la pipa, no entendí por qué hacía esto Pensé que se estaba rascando las pelotas Fijaos aquí como esconde Está pensando, está planeando Cilindromán está planeando su siguiente acción Qué puto dolor Acaban de dar con una bombona en toda la cabeza Que ha hecho pesa como 20 kilos Ya salió corriendo Da igual tener la pistola Es una conmoción cerebral ahora mismo Cantantes Juegos biotécnicos Qué El cilindromán me ha matado De verdad Ah, finas y fer, tío Finas y fer, versión colombiana Que siempre parece cercano Es como pasar lo increíble Como esto Uno se que monta uno con la momia Subida torre y pez por fuera Cojones Se cobe un ser que ama el sitio Bañar monos en la bachera Tan, tan, tan Soy practica Que dan dos robots Te dan dos de la recente Y nada, nada No se que monta Mamá Hay la candance Que era una pesada, tío Relación a los políticos made in Spain Venga, después vamos a verlo Porque hay cada uno Que cuidado La rosa de Guadalupe Los niches Bueno, siguen presionando con parcero Aquí acaba de llegar el famoso Kirikú El estado en la sala de madre Llevo kirikú, kirikú Oh, tío Qué cojones Qué huevo Buenísimo Este vídeo buenísimo, eh Buenísimo, tío De verdad, eh Me he reído Estos dos últimos Ha sido tremendo, eh Tremendo El del cilindromán, tío Cilindromán Nuevo superhéroe En los vengadores Ya McGarrinel Todos 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 Estos Estos Todos Todos Estos Medio Para Radium Construyving Estos Lilo Otra Estos 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 Certos Estos